Me voy a la unidad de comunicación, número uno a los ojos de la radio, le voy a dar la bienvenida. Este año no hemos hablado todavía con nuestro gran y querido amigo, lo extrañamos, un hombre que sale con los tapones de punta. ¿En algún momento habrá tenido botines sacachispas o los fulwenses? Le vamos a preguntar. Doctor Juan Carlos Vega, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Buen día, Robén. ¿Cómo le va a usted? Aquí es un buen día. Hay sol y está frío. Bueno, mande un poquito de sol porque acá está nublado, ¿vio? Bueno, bueno. Bueno, estuvo en la capital federal de la República Argentina, un importante hotel de la zona de Retiro. Disculpe que nos metamos en su vida privada. ¿Con quién se reunió, doctor? Estuve reunido el 25 de mayo, el Día de la Patria, con la doctora May Maquilado, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Tema, Víctor Saldaño. Bien. Me concedió la única entrevista privada que dio en Argentina, porque la Comisión Interamericana cuando llega en sesiones especiales a los países, en este caso de Argentina, no puede tocar ningún tema que concierna al país. En este caso se hicieron audiencias vinculadas con casos de Chile, Perú, Bolivia, y la única concesión fue el caso de Víctor Saldaño, que es el argentino condenado a muerte. ¿Y cómo está el tema de Saldaño allá en Texas? Y bueno, de los aproximadamente 3.500 condenados a muerte que tiene Estados Unidos en el vergonzoso corredor de la muerte, este es el único caso donde hay una sentencia de fondo en contra de Estados Unidos que ordena al Estado sacarlo del sitio de tortura en el que se encuentra hace 20 años, hace 20 años. Sí, increíble. Uno no entiende la magnitud del dolor, ¿no? Pero la Comisión Interamericana, que es el tribunal máximo de los 34 países de América, bueno, se ha pronunciado en diciembre del año pasado, y le ordena a Estados Unidos sacarlo, liberarlo, porque su análisis es muy sólido jurídicamente. Ha sido mal juzgado, la discriminación racial ha sido el fundamento de la pena. Bueno, así que ahora el dilema es si el presidente Trump va a cumplir o no va a cumplir con esta decisión de la Comisión Interamericana. Doctor, ¿cuántos presidentes pasaron, y esto sigue lo mismo, usted tenía esperanza con Obama, ahora con Donald Trump, ¿tiene la esperanza de que haga lo que le dijeron? Mire, yo la esperanza no la pierdo, pero soy realista, el presidente Trump y los tejanos, como usted bien dice, son los peores del grado. ¿Ah, sí? No les gusta, bueno, acaban de salir del Tratado de París sobre el cambio climático, así que no creo que les haga ninguna gracia cumplir con esta decisión de la Comisión. Lo que pasa es que también es cierto que si lo matan, que si le inyectan la inyección letal, va a ser un escándalo internacional, porque aquí hay una sentencia que declaró que la condena a muerte es nula. Bueno, hablando en cruyllo, ¿y por qué no le dan pelota? Porque Estados Unidos en general, y el presidente Trump en particular, y el estado de Texas de manera muy particular, no quieren dar pelota a nada que no sea América First. Ah, qué bien, ¿eh? Es así, es así, es así, el derecho internacional nos interesa demasiado, y aún con el revestimiento de derechos humanos no les interesa. La pena de muerte es consensuada por los americanos. Los americanos les gusta la pena de muerte. ¿Ah, sí? Bueno, el 70% de la sociedad, medida por encuestas anuales, el 68% al 70% a 10% es la pena de muerte. Está bien, pero eso no baja el índice delictivo en Estados Unidos. No, no baja los índices de criminalidad. Usted tiene allá 50 estados, 32 que tienen la pena de muerte, 18 que no la tienen, y los índices de criminalidad urbana son los mismos. Y bueno, entonces digo yo, me parece que están haciendo las cosas al revés. Bueno, ojalá que esto se pueda tener, usted ya estuvo con la mamá de Saldanio, con el Papa, yo creo que otra cosa, o sea, ninguna otra personalidad, si estos muchachos no se ayornan a lo que dice el resto del mundo, me parece que no sé, qué increíble. Bueno, vamos a volver a nuestro país, que hay bolonqui que hay por todos lados, ¿no? Bueno, pero es la dinámica argentina. Sí, pero a ver. Cuando no ha habido bolonqui. No, 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 no. A ver, doctor, estamos tomando la mesa de café, ahí sobre la cañada, 27 de abril, el tema Odebrecht nunca se pensó que iba a saltar y que Brasil iba a meter preso a toda esta gente. Es cierto, es cierto. Vamos a ser sinceros, ni usted ni yo pensábamos esto. Es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que a toda América Latina y en particular a Argentina venimos arrastrando esta cloaca que es la corrupción desde hace muchos años. Nosotros somos el subcontinente que tiene mayores índices de corrupción y somos el subcontinente que tiene índices de mayor desigualdad social. Un índice va de la mano con el otro, pero lo que pasa con Odebrecht nunca se había visto porque esta es una red internacional. no son explosiones individuales. Es una red, una empresa que llega al extremo de tener una logística propia empresarial dedicada al pago de sobornos. Bueno, eso igualmente como la empresa JBS que pagó que fueron los tipos que más multa pagaron en el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que nos interesa a nosotros los argentinos es visualizar aquí qué es lo que se pagó, a quiénes pagaron. Porque usted sabe muy bien que en Argentina la corrupción goza de impunidad absoluta. cuando presidí la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto mío para modificar el Código Penal donde estaba todo, todos estos parches que están presentando ahora desde la modificación de las escalas del Código Penal hasta la responsabilidad penal de las personas jurídicas o el decomiso anticipado de bienes sabidos por la corrupción. Pero todo eso está en el proyecto mío que tiene la particularidad de que es un proyecto que fue aprobado por todos los bloques desde Diana Conti hasta Cintia Jotón por darle ejemplos. Pero qué le dijeron, qué le dijeron, doctor? Pero cuando pusieron la firma a los 28 diputados que era más que suficiente para ser aprobado bueno Zanini llamó por teléfono desde la Casa Rosada a Rosy no a mí y le dijo que estaba muy bien todo pero que no era prioridad de la Casa Rosada dedicarse al tema de corrupción. Y claro, porque si no no aparecería Josecito López de Vido y toda la banda. Bueno, pero qué quiero decir de que lo de Oderbrecht estamos esperando los nombres pero aún con los nombres no vamos a tener los argentinos la garantía de que haya condenas y devolución de la plata porque no tenemos ni un código penal actualizado no tenemos ni un código procesal penal actualizado ni tenemos jueces que tengan muchas ganas de hacer lo que el juez Moro en Brasil. O sea que lo que está haciendo Gil Carbó está ocultando documentación? No sé, no, no, yo eso no lo puedo decir yo hablo por los hechos sin duda que Gil Carbó hace su jugada política obvio pero es es una tragedia que en materia de corrupción se juegue con política política el kirchnerismo siempre fue claro en esto yo necesito plata para hacer política eso decía Néstor Kirchner sí venga de donde venga entonces al kirchnerismo el tema de la corrupción definitivamente no le interesa nada están dispuestos a perdonar todo el macrismo bueno para el macrismo el tema derechos humanos y corrupción es un tema menor yo me quedo me quedé callado porque estaba escuchando sus palabras no, no, no no es bueno no, no, no pero aquí hay que ser claro yo creo que el gobierno tiene que cambiar tiene que ser tiene que ir al hueso y para ir al hueso tiene que hacer lo que lo que lo que tiene en sus manos tiene que modificar el código penal tiene que modificar el código procesal penal tiene que modificar la ley del consejo de la magistratura punto son tres cosas que tiene que hacer Rubén ¿y usted piensa que lo van a hacer? por ahora no le veo voluntad política ¿y después de octubre? y después de octubre veremos veremos cómo 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 van qué van a hacer los diputados entre rianos linda pregunta no yo tengo amigos ahí así que pero ya sé ya sé ya sé que tiene amigos usted y esos amigos están pidiendo a ver que venga alguna vez ¿no? sí 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 bueno Doc yo sé que tiene compromiso contraído con anterioridad ¿a quién a quién juega? me ha sido un placer hablar porque es un periodista que está bien mal hueso así que le agradezco mucho la llamada y me voy a jugar tenis el abrazo de siempre doctor y lo esperamos con los brazos abiertos gracias chau hasta luego